Y este es el mar, el herido del cariño, el simón. Y este es el mar, el herido del cariño, el simón. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no te puedo comprender. Perdóname, por todos los daños que estoy, quisiera más que yo te doy, mi sueño poderte alcanzar. Perdóname, por todos los daños que estoy, quisiera más que yo te doy, mi sueño poderte alcanzar. Perdóname, por todos los daños que estoy, quisiera más que yo te doy, mi sueño poderte alcanzar. Perdóname, por todos los daños que estoy, quisiera más que yo te doy, mi sueño poderte alcanzar. Perdóname, por todos los daños que estoy, quisiera más que yo te doy, mi sueño poderte alcanzar. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño es poderte alcanzar Y así es como te digo Y te quiero pedir de nuevo Un amor por todo lo que me causo Chiquilla, chiquilla Y así es como te quiero Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Mi sueño poderte alcanzar Mi sueño es poderte alcanzar Señoras y señores, estimados amigos, vamos a enviarles el siguiente tema para todos ustedes, esperando que seamos de su más completo agrado. Eso suena a través de sus amigos de Proyecto Digital. Proyecto Digital 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 Y ahí está, señoras y señores El ritmo y el sabor de sus amigos del proyecto digital Directamente desde San Juan, Vichicó, de Oaxaca Con amor Aquí Y el saludo con muchísimo cariño para nuestro gran amigo Rodolfo Ramírez Ahí está, en los controles también, Mario Sacaría Gracias por ver el video Yo la vi primero Yo la vi primero Yo la vi primero Es para mí Yo la vi primero Yo la vi primero Yo la vi primero Es para mí Se va, se va Y se va Seguimos bailando, seguimos gozando mi gente Vamos a ver si no están cansados Vamos con las manitas arriba Arriba, arriba, arriba Las manos gozando con esto que suena así Para ti Goza los ricos Mi vecinito quiere Con la cubia para bailar Mi vecinito tiene Con la para gozar Mi vecinita quiere Con la cubia para bailar Mi vecinita tiene Con la para gozar Mi vecinita quiere, rubia para bailar. Mi vecinita tiene, tela para gozar. Búzalo, Santo Francisco. Mira cómo baila la paisana, cómo se mueve, se menea. Mira cómo baila la paisana, cómo se menea para bailar. Búzalo, búzalo, rico. Búzalo, búzalo, rico. Y así se baila, y así se goza, señoras y señores. Desde la verificaría de San Juan y Chistón, en Ajá, para el mundo entero. Y eso va con un saludo cariñoso para nuestro amigo Chito Francisco. Y así se va con un saludo cariñoso para bailar. Y así se va con un saludo cariñoso para bailar. Búzalo. Aúdalo. Búzalo. Gracias por ver el video. 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 Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu. Pamela Chu. Chispas, ojo, ya nos vamos, órale pues Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a María Pensando lo que se enojaría Y qué sorpresa me llevé, me llevé, me llevé Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Me diría lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya no sabías, cara mío Y yo tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar Mi corazón que la quería Y me animé a robarle un beso a María Pensando lo que se enojaría Y qué sorpresa me llevé, me llevé, me llevé Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María Yo no sabía que lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya no sabías que era mío Y yo tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María Yo no te lo que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya no sabías que era mío Y yo tu corazón, corazón, corazón Y que algún día, una y el otro día Si quieres ir al azar, a las mulas del moreno Si no quieres ir a pie, te ensilla el agua con hoja ¿Qué te parece? Fai, 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 very good, very good, very good, very good, very good, very good Me subí por el cincho, me le vi por el tapojo Y al llegar al coquicillo me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fai, 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 very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good ¿Qué te comí, caralina? La gata de chicharrones Que le tiro a los patos el corazón porque está triste ¿Qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus En una tina con agua, bomba que no me encontré, todo le hago a su machete y afilando su caballo ¿Qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus Al pasar por tu ventana, me tiraste un grimo, si yo te tiro con otro, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus En la punta de aquel cerro, tengo una chiva amarrada, si la chiva se soltara, ¿qué cosa sucedería? ¿Qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus Si tú quieres disfrutar de las pulgas del moreno, quédate en las palas rollo, pa' que no te miren ahí ¿Qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus Tú también está, ¿qué te parece? Fai, 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 perigus, 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 perigus ¡Suscríbete al canal! 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 Papuana hoy, tumba que tumba, tumba lo ya. Proyecto digital. Sabroso. Trajado. Proyecto. 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 Proistoramente. Proyecto. y el saludo especial con muchísimo cariño para nuestro representante el señor de señores Lalo Zacarías ¡Pasalo tío! ¡Sabroso! 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 ¡Qué bonito, qué bonito lo bailaron! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Y nos vamos con el siguiente tema y esto suena a través de Proyecto Digital y eso va para ti ¡Muchísimas gracias! Dime que te llevará el desayuno a la cama, que te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, yo regalándote flores, hice la primavera de amor. Yo contigo hice el mundo donde reinabas tú, y creo que estés feliz, pero eso que quedo en ti, creo que estés feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me has de comparar, no sé mejor, soy diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me has de comparar, no sé mejor, soy diferente nada más. Dime que te llevará el desayuno a la cama, que te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, Yo regalándote flores, hice la primavera de amor, yo contigo hice el mundo donde reinabas tú, y creo que estés feliz, pero eso que queda en ti, creo que estés feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me, me has de comparar, creo ser mejor, soy diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me, me has de comparar, creo ser mejor, soy diferente nada más. Oye, como suena, como suena, rico. Y esto es para que lo haces, rico. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me, me has de comparar, creo ser mejor, soy diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás no me, me has de comparar, creo ser mejor, soy diferente nada más. Otra vez, otra vez, rico, rico. Amigos, amigas, amigas, amigos, amigos, amigas, amigas, amigos. Y aquí está, la nueva era musical del momento, sus amigos de San Juan, Gichicorio, Oaxaca, Proyecto Iquitán. Y en los teclados, Ricky Zacarías. Y aquí está, la nueva era musical del momento, sus amigos de San Juan, Gichicorio, Oaxaca, Proyecto Iquitán, Amigas, 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 Amigas. ¡Gózalo, gózalo, Mario! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y yo sé que por algo me has de recordar. Y yo te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y me has de comparar, pero ser mejor. Soy diferente nada más. Y yo te vas, te vas, te vas, te vas. Y yo sé que por algo me has de recordar. Y yo te vas, te vas, te vas, te vas. No me has de comparar, creo ser mejor, soy diferente nada más Seguimos, seguimos, seguimos bailando con esto Para todos los amigos que están disfrutando sabrosito allá en casita Y esto suena para ti, para ti, para ti Proyecto Digital No, 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 yeah Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Corazón, sabes bien, lo que significas en mí Porque también por ti comentarán, que igual que siente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes bien, lo que significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dices, ¿cómo te quiero tanto? ¿Cómo tuve tantos amores? De todo el que me has encantado No importa Si no estás, te quedo bien Te he hechizado y he cantado por ti Que más va, soy feliz No me rompas este brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ir Te he hechizado y he cantado por ti Que más va, soy feliz No me rompas este brujo de amor Déjame por siempre junto a ti No me rompas este brujo de amor Hoy, voy de ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No te haces más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentará Y te digo antes de ti, y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Pero tú te dices, que como te quiero tanto Que te pruebe tantos amores Seguro que me ha tiempo dejado ¿Qué importa? Sé que te he cansado y he cansado por ti Que más va, soy feliz No me rompas este brujo Sabes bien, qué rico suena, qué rico suena Sabes bien, qué rico suena Osa, osa, Mario Zacarias ¡Qué más va, soy feliz! ¡Qué más va, soy feliz! ¡Qué más va, soy feliz! ¡Qué más va, déjalo ir! He he cansado y he cansado por ti Que más va, soy feliz No me rompas este brujo No me rompas este brujo ¡Mujer! Déjame por siempre junto a ti Otra vez Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! La suerte de vivirlos Quizá por eso pueda valorarlos Una dicha es llegar a los cincuenta Y a mis cincuenta yo les quiero cantar Cincuenta años de camino Cincuenta años de soñar Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amar Cincuenta años de enseñanzas La vida me brindó En unas estuve exento Y en otras me reprobó Siete canas alegres alardeados De eso que me causó felicidad Me sumió un ayer donde quedaron Cincuenta años de una preciosidad Cincuenta años de caminos Cincuenta años de soñar Cincuenta años de soñar Medio siglo de esperanzas Y medio siglo de amar Y medio siglo de amar Cincuenta años de enseñanzas Cincuenta años de soñar Que la vida me brindó Que la vida me brindó En unas estuve exento En otras me brindó En otras me reprobó A todos los años A todos los años Que la vida me brindó Que la vida me brindó En otras me brindó De eso que me brindó Y en otras me brindó En otras me brindó Que la vida me brindó Es una madr Üris Typeku 4 Central de enseñanzas, que la vida me brindó, en unas estuve exuento, y en otras me reprobó. Y para toda la familia, San Juanera. Y para toda la familia, San Juanera. 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 San Juan. 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 San Juan.